...desarrollo en este tema. Bueno, de entrada, me parece que es una gran oportunidad que el Partido Popular en este caso, yo como Popular, para demostrar el contraste, ¿verdad? No debe haber una tiradera interna dentro del Partido Popular, debe haber contraste. En segundo lugar, me parece que, como he dicho siempre, nada sustituye a la experiencia. Había maneras de manejar esto en los dos campamentos. Yo creo que lo primero que merecía hacerse era una disculpa a la licenciada Anelza López y la primera reacción de Hermes Román, me pareció extraordinaria, vamos a investigar esto, hasta ahí. Luego empezó el ataque a la víctima. Ah, pero recordemos que ella es viuda de un candidato a gobernador del Partido Popular que a su vez es abuelo de bla, 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 bla. Esa victimización, esa criminalización de la víctima, yo creo que fue un problema de experiencia en la campaña. Del otro lado, en el caso de Duymundo, atacar al hijo de Hermes Román para luego tener que recoger vela y decir que eso fue que se lo dijo a alguien y convertirse en testigo de los fiscales, porque ella le ha dicho al mundo entero que él tiene información de quiénes estaban en la supuesta reunión donde se hizo el supuesto esquema. ¿Que tengan los testigos? Pues exactamente. Tomás. Me parece que es penoso mantener la discusión de este tema del endoso de la viuda de Rafael Hernández Colón. Creo que la campaña de Hermes Román, de Villafaña, de Pedro Pierluisi y de Jennifer González deben enfocarse en lo que son las obras, las propuestas, lo que es la ruta ideológica. Y yo estoy de acuerdo con Alejandro, se pueden hacer contrastes. El 2 de junio el contraste va a ser cuánto votaron en el Partido Popular y cuánto votaron en el PNP. ¿Su llamado es a deponer las armas? No, no, mi llamado es a que se enfoquen en lo importante. El asunto de los endosos, cuando puertorriqueños por Puerto Rico, a Rogelio Figueroa, me parece que era el apellido, se hablaba de que había personas fallecidas. Así que esto no es un tema nuevo, esto ha ocurrido tantas veces, pero no deben caer los directivos de la campaña. Entonces aquí no es Edu Inmundo y no es Ángel Sintrón. Son Jennifer González que tiene que llamar a capítulo a Ángel Sintrón y Pedro Pierluisi que tiene que llamar a capítulo a Edu Inmundo y enfocarse en lo correcto. Y de nuevo, los contrastes, Alejandro, el 2 de junio vamos a estar aquí. Y vamos a ver cuánto votaron en La Palma y cuánto votaron en el partido. Y a Tomás que los llama a capítulo a los dos, a Pierluisi y a Jennifer, aquí en Primera Pregunta. Claro, claro. Pues voy a hablar del Partido Popular Democrático. Sin duda este tema de los alquileres a corto plazo parece ser un tema no resuelto aún, a pesar de la legislación que se ha discutido. Hay legislación considerándose, tengo la impresión de que las cortes van a avanzar más que la legislatura en la discusión del tema, así es que ya veremos qué ocurre, pero es un tema que hay que regularlo y que de alguna manera hay que manejarlo. Sin duda alguna está muy bien que Cheito Madera esté tratando de atender el problema porque es un problema que se está viviendo y que la legislatura reaccione a los problemas me parece muy bien. Pero es un problema complejo, tiene muchas partes, surgen muchas preguntas de escenarios donde cómo aplicaría la ley a distintos escenarios, por lo tanto, sí debe discutirse más. Interesante, una resolución por la vía judicial, eso... Eso eventualmente va a ocurrir, creo que va a ser más rápido que la legislación. Tiene sus bondades, tiene sus virtudes porque ayuda a la economía, pero también que ha creado graves problemas en comunidades que no estuvieron diseñadas para ese propósito. Hasta mañana. Hay muchos casos radicados, sí, esta mañana.